Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org es una plataforma digital diseñada para plasmar fotos, videos y mucho más de los recuerdos de tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde preservar los momentos más preciados. Vamos a celebrar las vidas. Haz de Passaway.org es el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida que todas las semanas pues nosotros nos esmeramos en traerles tópicos importantísimos para que puedan edificar sus vidas, traer conciencia y guiarnos hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nosotros mejorar la calidad de vida y mejorar también todo lo que está en nuestro entorno para seguir adelante. Les damos la bienvenida a nuestro invitado que se encuentra vía Skype. El Pastor Marcos Andrade está con nosotros con el tema Los Cristianos Conforme. Bienvenido Pastor, gracias por acompañarnos. Mi querida hermana, es un placer y un honor estar en su programa y siempre deleitarnos de esa comunicación, de esa fraternidad entre hermanos, gracias a la tecnología que podemos estar comunicándonos y seguir creciendo, creciendo en la palabra del Señor, en el conocimiento del Señor. Así es, Pastor. Bueno, quiero empezar conociendo a dónde se ubica en estos momentos la localidad del país. Bueno, yo estoy aquí en Lima, Perú, en la capital, muy cerquita, muy cerquita aquí a la Embajada Americana, y con un calor ahorita de 30 grados, el calor no nos abandona todavía. Y estamos iniciando ya, por ejemplo, las clases aquí escolares en el Perú. Y feliz de estar con ustedes vía Skype para seguir compartiendo. Pastor, el tema que tenemos a conversación es muy, muy interesante. Los Cristianos Conformes. Estábamos hablando fuera de cámara, importantes detalles de lo que es la conformidad. Sí, sí, interesante, porque yo recuerdo cuando yo recién me convertí, me convertí hace muchos años, a los 17 años, y yo pensaba que este pasaje de Romanos 12.2, donde dice que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, o sea, a la cultura de este siglo, era solamente por el pecado que antes practicábamos, cuando no conocíamos al Señor. Pero conforme uno ya abandona eso, abandona el pecado, y de repente uno piensa que solamente es eso, y allí nomás hay, o hay más cosas. Y yo recuerdo escuchar a hermanos en la fe más antiguos que yo en esa época, que hablaban sobre su testimonio, pero cada vez que les escuchaba dar su testimonio, cada un año, dos años, tres años, cinco, diez años, era el mismo. Siempre contaban lo mismo, ¿no? Del abandono que habían tenido del pecado, y eso me pareció genial, de unas conductas terribles, nocives, en contra de su familia. Algunos de consumir sustancias tóxicas, como las drogas, pero después nada más. Entonces yo pensaba que solamente hasta allí era el no conformarse con lo que es el mundo. Pero poco a poco me di cuenta de que Dios quería más cosas, que Dios quiere que vayamos de gloria en gloria, que Dios quiere que descubramos nuevas verdades de su palabra, que su palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. Y me di cuenta que una espada de dos filos, cuando te atraviesa, o sea, te entra por un lado y te sale por el otro, corta todo, ¿verdad? Como dice la Biblia. Y recién cuando uno es atravesado por la palabra, uno se da cuenta que uno cambia su manera de pensar, y uno ve que hay más cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no solamente para nuestro beneficio, ahora para beneficios de otras personas que también necesitan al Señor. Pastor, ¿puede describir un corazón cristiano, pero conforme al de Dios? Conforme al corazón de Dios, ¿verdad? David era uno de ellos, ¿no? La Biblia habla de que David tenía un corazón conforme al de Dios. La Biblia siempre nos inspira a tener ese corazón, o sea, estar en sincronía con el corazón de Dios. Es como una vez estaba por la Argentina y vi cómo bailaban tango. Y bien curioso porque parecían perfectos, cómo se movía en un lado la pareja con el muchacho. Pero después me contaron de que ellos cometen errores a veces, ¿no? Pero al cometer errores, lo que hace la chica es rápidamente enrollarse en la pierna o en el cuerpo de su pareja y hacen un paso más, ¿no? Y yo pienso que es así, que a veces no es que nosotros seamos perfectos, sino que a veces queremos sincronizar, digamos, bailando con Dios, sincronizar con el corazón de Dios, con lo que palpite en su corazón, con lo que le mueve a Él, con la misericordia, el amor que Él tiene por las demás personas. Pero a veces nos equivocamos. Y en ese equivocarnos, en vez de agarrarnos de Él, nos soltamos y nos caemos. Cuando nosotros simplemente tenemos que agarrarnos y Él nos va a llevar en sus brazos y lo que va a hacer es seguir bailando esa relación de amor que tiene con nosotros. Qué importante es para nosotros saber que Dios no es un ser humano. No siente como sentimos nosotros. No se equivoca como nos equivocamos nosotros. Aunque somos semejantes a Él, Él sabe cómo somos, pero Él jamás va a pensar como un ser humano común y corriente. La Biblia dice, en Jeremías 29.11, dice que los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros, ¿no? Son diferentes. Él dice, yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ti. Es curioso, pero en el original hebreo nos marca una amplitud mayor de ese pasaje. Es Dios diciendo, por si acaso, yo sé cómo pienso, yo pienso diferente a ti. Por si acaso, yo soy Dios y yo sé cómo estoy pensando acerca de ti. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. ¿Eso qué quiere decir? Que aún cuando fallamos, que aún cuando de repente podemos esconder algo por nuestra debilidad, aún así Dios lo sabe. Y Él, aún viéndonos haciendo lo malo, no piensa mal de nosotros. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Es como un papá que ve a su hijito de tres años, que está con... que le dijo, mira, ¿sabes qué? No comas más chocolates. No quiero verte sacando los chocolates de ese lugar de la cocina. Ya, papá. El papá viene y lo llama. Y el chiquito se aparece con los ojos abiertos y le dice, papá, por si acaso no he comido chocolates. Seguro, sí, seguro. No lo he comido. Y toda su boca está manchada de chocolates. Aún así, el papá piensa lo mejor del hijo. Ese es, salvando diferencias, el pensamiento que tiene Dios acerca de nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Y cuando nosotros nos damos cuenta por qué Dios tiene ese tipo de pensamiento para con sus hijos, el pasaje dice que es para darnos un fin y una esperanza. La esperanza es lo último que el ser humano puede perder cuando está en crisis, cuando está en momentos de fatalidad. Pero Dios siempre tiene el pensar bien. ¿Para qué? Para darnos esperanza. Y Él nos dice que tenemos que imitarlo a Él, ser como Él. Si su corazón es así, entonces mi corazón tiene que ser igual. Yo puedo ver fallar a mi cónyuge y yo tengo que pensar lo mejor de ella. Aunque yo la veo fallando. Igual con mis hijos, igual en el negocio, con los trabajadores, con el socio, etcétera, etcétera. Tenemos que tener el mismo corazón. ¿Por qué? Porque queremos darle esperanza a la gente. Porque ese es el propósito de tener un corazón como el de Dios, de pensar como Dios piensa. Ese es nuestro reto como cristianos. Pastor, en primera de Pedro 1.14, el Señor nos habla aquí de otros tipos de conformidades, que es los deseos que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, dice que no tenemos que andar como andábamos antes. No tenemos que andar como andábamos antes en nuestros bajos deseos, nuestros bajos instintos. ¿Por qué? Porque no somos ya así. Ahora, eso no quiere decir que no sintamos que eso nos está atrayendo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no tomamos conciencia de que estamos en otro nivel. Yo tengo a mi hijo en una escuela de fútbol y lo pasé a otra escuela que es más disciplinada y le exigen más. Y el entrenador me dijo, señor Marcos, a él le faltan algunas cosas más, que no le entrenaron en la otra escuela. Y ha pasado mucho tiempo. Va a ser más difícil quitarle ese chip, esa programación que tiene en su mente. Entonces, cuando él estuvo en los primeros meses, le era difícil hacer ciertas técnicas, ciertas jugadas, porque tenía el chip ahí, ¿no? Lo tenía ahí en su mente. Y el profesor le decía, ya no estás en esa escuela. ¿Por qué te comportas como si todavía estuvieras en esa escuela donde te enseñaron esto? Pero hubo necesidad de enseñarte otras cosas más. Cambia tu forma de juego. Y el niño se podría ver con otro uniforme de la nueva escuela, estaba en otro campo de juego, tenía otro entrenador, tenía otros amigos, era totalmente diferente, pero todavía se seguía comportando como en la otra escuela, porque había pasado un tiempo en que se había acostumbrado a ello. De igual manera, a veces estamos en el reino de Dios. A veces no, estamos, ¿verdad? Estamos en el reino de Dios y a veces pensamos que todavía tenemos que traer lo del pasado. Por ejemplo, una vez un chico viene a consejería y me dice, pastor, ahora sí, ya la conocí. ¿Qué? Sí, ya conocí al amor de mi vida. Y yo entre mí decía, oh, no, volvió a lo mismo, porque tres meses antes me dijo lo mismo. Y seis meses antes me dijo lo mismo. Y nueve meses antes o un año antes le dijo lo mismo a otro pastor de la iglesia. Entonces, yo con mucha paciencia, pensando lo mejor del muchacho, sabiendo que está en un proceso, le pregunto, a ver, cuéntame. Y él me dijo, mira, pastor, ella, ¿cómo se llama? Digamos, Claudia. Ah, ya, Claudia es así, es linda, es hermosa, canta en el coro. Compartimos mucho la palabra de Dios. Me gusta cómo canta. Me gusta su cabello. Me gusta cómo es ella. Me gusta su voz. Me, 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 me. Ah, qué interesante. Y usted sabe que cuando alguien dice, me, 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 es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces, yo le hice esta pregunta. Le dije, hijo, ¿y qué de ti le puede bendecir? Y él se quedó así y dijo, ah, pastor, pero yo no soy malo. No, yo no he dicho eso, hijo. Y él me dijo, bueno, este, y se demoró en responderme. ¿Por qué? Porque estaba pensando en él. Todavía tenía los viejos patrones del mundo, que cuando a una chica le gustaba, él pensaba en él, en él, en él, en él. Y eso se llama egoísmo. Pero la Biblia dice que entre nosotros no será así. Que nosotros venimos a servir. Que el amor de Dios, como dice Juan 3, 16, que Dios dio a su hijo único, ¿no? Lo dio. El amor es dar. La manifestación del amor es dar. Él estaba sintiendo egoísmo. No estaba dando. Pero cuando le pregunto, ¿qué puedes darle tú a ella? Porque casi no respondió nada o se demoró en responder. Entonces, venimos con esos patrones, ¿verdad? Pero tenemos que alinearlos a la mentalidad que tiene Dios. Y esa mentalidad, esa forma de pensar, está en los principios de su palabra. Está en todo correcto porque la palabra declara que seamos transformados de la mente. Y renovados en el espíritu. Así es, mi hermana. Qué importante lo que usted dice. Porque la renovación no viene por los milagros. O sea, dice, Romano dice la transformación, ¿verdad? Yo pienso que es así como dos cosas. O yo me conformo, y esto es aquí, o yo me transformo. Hay una brecha, hay una distancia entre conformarse y transformarse. Conformarse es seguir haciendo lo mismo. Y de repente seguir haciendo lo mismo ya no nos dan los mismos resultados que antes. Siempre la vida tiene desafíos. Todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. Pero nuestra carne, nuestros malos hábitos nos jalan hacia abajo. Entonces, la lucha de todo cristiano es transformarse. Para eso, yo debo renovar mi entendimiento, mi forma de pensar. ¿Dónde está esa nueva forma de pensar? En la palabra de Dios. Ahora, la lucha de todo cristiano es querer hacerlo facilito, ¿no? Porque la salvación la hizo el Señor. No tuve que hacer nada. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre bendita por mí. Pero ahora, el vivir la vida cristiana sí depende de mi voluntad que yo decida. Que yo dé un pasito. De repente no tengo fuerzas, pero doy un paso y Dios me ayuda. Dios va a hacer lo imposible para nosotros, pero nosotros sí tenemos que hacer lo posible, lo que sí podemos hacer. Y esa transformación no viene por milagros. Esa transformación no viene por solamente congregarse. No viene solamente por leer la Biblia. No viene solamente por hacer todo lo que hacemos como cristianos, ¿verdad? Todas nuestras, digamos, nuestras rutinas que tenemos como cristianos. Viene por renovar la forma de pensar. Porque yo puedo leer la Biblia, puedo leer Juan 3, 16, y seguir encontrando de que Dios amó tanto a la humanidad que dio a su hijo. Y encontrar solamente esa forma de pensar. Pero si la vuelvo a leer y comienzo a escudriñar y comienzo a decir, Señor, quiero que me muestres cómo amas tú para amar así a mi esposa y para los chicos que son solteros, para amar a la que va a ser mi esposa, para después amar a mis hijos, amar a mi familia extendida, amar a mi hermano, amar a mi pastora, en fin, ¿cómo es? Y uno se da cuenta que el amor de Dios no pone condiciones. Es incondicional. Pero sus promesas sí son condicionales. Pero su amor es incondicional. Entonces, cuando su amor es incondicional, yo veo que la manifestación de ese amor, o sea, una característica de que yo tengo el amor o que estoy practicando el amor de Dios, ese amor incondicional es que yo doy. Yo doy, yo doy, yo puedo dar tres cosas. Yo puedo dar tiempo, puedo dar talento, puedo dar tesoro, que es dinero. Y una vez un pastor, cuando yo era un joven solamente, en los caminos del Señor me dice, dar dinero es lo más fácil, me dice. Pero dar tu tiempo, tu talento, es lo más difícil. Sobre todo, si no has crecido, ¿cómo puedes dar tus talentos? Lo que Dios te ha dado a ti para crecer, si tú no creces, es difícil a veces dar porque no sabes ni siquiera que lo tienes o que lo tienes en un nivel muy bajo porque te has conformado, no te has transformado. Entonces, cuando yo comienzo a dar, me doy cuenta que estoy practicando el amor incondicional. Cuando yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda, cuando yo apoyo a las demás personas, dando mi tiempo, también sirviendo al Señor, dando mi talento a los demás, entonces lo que va a pasar es que yo me estoy transformando porque la transformación siempre es una manifestación visual de la conducta. Pastor, ¿qué dice la palabra del Señor en Romanos 8.29 donde Dios habla de lo que Él predestinó? Sí, mire, qué lindo es eso, ¿no? Porque es Dios diciéndonos, por si acaso, yo sé el final de la historia, yo te he llamado para esto, ya te predestiné, o sea, yo ya te di un destino anticipadamente, ¿no? para que seas parte de los hermanos de Jesús, dicen, ¿no? Porque a Él nos tiene como el hermano mayor, ¿no? El primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Pero es bien curioso, porque a veces cuando nosotros pensamos sobre eso, pensamos que como Dios ya nos predestinó, no tenemos que hacer nada, pero Dios está hablando, teológicamente hablando, nos está diciendo de dentro de lo que es la eternidad, Él ya sabe lo que va a pasar, porque a Él no lo domina el tiempo, pero nos lo dice para tener ánimo de seguir adelante, porque ve una vida transformada, porque Dios nunca nos trata como un producto en proceso, que le falta mejorar, no, nos trata como un producto terminado. Lo mismo fue con Jeremías, Jeremías era un niño, Jeremías 1.5 dice que antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios ya nos conoció de antes que estuviéramos en la panza de mamá, ¿no? Ya nos conocía y ya nos dio un trabajo, ya nos dio un destino, un propósito en la vida. Y es bien curioso, porque yo comencé a investigar y a preguntar a médicos, aquí al presidente del colegio de cirujanos pediátricos, un amigo mío, el doctor Saldívar en Perú, y le preguntaba, ¿cómo es eso, doctor? Y bueno, la ciencia dice que de 300 a 500 millones de espermatozoides salen de tu papi rumbo a tu mami el día que te hicieron. Ahora, seas un óvulo, que eso está, es una célula particular que tiene la mujer, o seas un espermatozoide, son justamente antes de la concepción. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios dice que antes que te formases en el vientre de tu madre, antes es cuando eras una célula, sea un óvulo o un espermatozoide. Dios ya nos conocía. Dios conocía eso. ¿Y qué significa eso? Me preguntaba yo. Entonces, por ejemplo, hablando del espermatozoide, salen de 300 a 500 millones, y esa distancia microscópica, de ir de tu papi rumbo a tu mami, yo le llamo la carrera de la vida. Y la ciencia dice que es como nadar tres veces los mares de este planeta. Esa es la distancia. Y dije, ¡guau! ¿Y qué tal capacidad? Y no éramos una persona, éramos una célula todavía. ¿Qué tal capacidad? Y yo me preguntaba, en ese tiempo, Dios ya conocía esa gran capacidad que teníamos. Dios ya sabe todo tu potencial y en quién te puedes convertir. ¡Guau! Decía, ¡qué increíble! Ahora, no es solamente increíble la capacidad. Es increíble cuál es la conducta que tiene esa célula llamada espermatozoide, porque tiene miles de miles de obstáculos para llegar al óvulo, para secundar el óvulo. Y miles de miles de obstáculos. Cuando uno tiene miles de obstáculos en la vida, y uno persevera, bueno, desarrolla esa virtud, la virtud de la perseverancia. O sea, ya teníamos esa esencia de ser perseverantes. Y al final, de todos esos 500 millones de espermatozoide, solamente llega uno. Y ese uno eres tú. Le has ganado a casi 500 millones de futuras personas. Y es por eso que Dios te dice que eres un ganador. Antes que te formases en el vientre de tu madre. Y al conocer tu capacidad, tu perseverancia, tu ímpetu, Él te dice lo siguiente, yo ya te di un destino, te di un propósito para que lo cumplas. Pero ¿sabes qué, mi hermana? Y las, y los hermanos, y las personas que nos ven en este programa el día de hoy. Muchas veces nosotros reaccionamos como Jeremías. Y decimos, no, señor, no me digas eso, soy un niño. ¿Por qué? Porque parece que esos sueños grandes nos dan miedo. Soñar grande nos da miedo. Queremos seguir conformes a lo que tenemos nada más. No ir más allá. Y Dios tiene grandes sueños para nosotros. Grandes cosas. No solamente para nosotros. Porque un sueño grande, o un sueño, no solamente suple nuestra necesidad. Un sueño suple la necesidad de muchas personas. Y es por eso que Dios piensa grande para nosotros. Pero Dios inmediatamente le dice a Jeremías, no, 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 no me hables así, Jeremías. No digas eso, porque yo ya sé que tú eres obediente. Y vas a ser obediente, yo ya te predestiné. Y a tú, yo sé que tú eres obediente. Porque es curioso que la palabra de Dios en Jeremías 1.5 y en los siguientes versículos dice, no, porque a todo lo que yo te mande tú irás. O sea, Dios ya nos llama obedientes, aunque nosotros pensemos mal de nosotros. Qué increíble es nuestro Dios. Pastor, la mejor forma de vivir es conforme a como Dios nos indica en la palabra. Así es, mi hermana. Es conformarnos a sus principios. Los principios de la palabra de Dios son eternos. Son leyes que gobiernan la naturaleza inclusive. La naturaleza está como está porque nosotros hemos administrado mal, como seres humanos, nuestro planeta. Porque Dios ya estableció, hay leyes como la ley de la siembra y la cosecha, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando yo sé que hay una ley de la siembra y la cosecha, y yo no uso la ley de la siembra y la cosecha para educar a mis hijos, les estoy dando un problema futuro. Porque si a mi hijo le consiento de todo, ya no importa, hijito, y no le permito que él coseche lo que sembró, si es que se equivocó, le estoy dañando. Porque la vida afuera, cuando él sea más grande y tenga que valerse por sí mismo, él va a tener la cosecha de lo que siembra. Yo tengo que educar a mi hijo de la forma como Dios nos educa, con sus principios. Ese principio de la ley de la siembra y la cosecha es muy importante. Porque dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también se dará. Yo le pregunto a mi hijo, ¿qué has sembrado en los últimos tres meses en la academia? Hablando de fútbol. Te dije que practiques ahí. A veces no puedes salir todos los días a practicar a un campo deportivo, solamente cuando va a su rutina de fútbol, a su academia. Pero tienes ahí las paredes de la casa. Comienza a controlar con la parte interna 200, 300 pataditas. Si lo hubieras hecho, ¿cuántas miles de pataditas tuvieras? Desde enero que te dije hasta marzo. Hubieras controlado mejor el balón en el campeonato y hubieras hecho goles. Pero no lo hiciste. Esa es tu cosecha. Ahora, yo te vuelvo a repetir que practiques. ¿Qué va a pasar de aquí a junio, julio, cuando te pregunte de nuevo? ¿Qué vas a cosechar? No, papá. Ahora sí voy a practicar. Y ahora me tiene haciendo bui aquí en la casa con las pataditas ahí, con la pelota en la pared. Porque la vida es así. Así es. Y qué importante es la educación. Educarse y aprender. Tenemos que aprender para qué. Para que nuestra mente empiece a hacer un cambio de la forma en la que Dios nos relata en la palabra. Viviremos mejor, nos adaptaremos mejor a los cambios, a las transiciones. Y podemos seguir adelante, no estancarnos. Y no conformarnos tampoco a través de nuestra mentalidad, de nuestras acciones, y de lo que nosotros en realidad pensamos, sino salir adelante. Ahora, en breves palabras, que hemos llegado al final del programa, háblenos un poquito sobre usted, sobre su iglesia, su ministerio, algo personal. ¿Qué es lo que me ha convertido en el evangelismo? Bueno, yo me convertí hace muchos años, ya tengo 51, cuando tenía 17 años. me involucré más en el evangelismo, me apasiona el comunicarle a la gente en palabras que ellos puedan entender lo que es Dios, lo que es Jesús, lo que es una vida de fe, lo que Dios tiene para ellos. y actualmente soy un pastor voluntario en el campus de aquí de Lima, Perú, de la iglesia Potential Church, que tiene sede en Florida, mi pastor es el pastor de Troy Grambling, él está allá en la Florida, y aquí el pastor de campus es Leo Sierra, y somos grandes amigos, y bueno, lo que hacemos es ahorita desarrollar líderes, porque es un campo pequeño, desarrollar líderes para que se puedan multiplicar, estamos en ese proceso de desarrollarlos, ayudarlos a maximizar su potencial, no solamente para el ministerio, sino para todas las áreas de la vida, porque queremos que estos hermanos sean líderes en sus trabajos, en sus negocios, en su rol como papá, mamá, etcétera, algunos inclusive son deportistas, y queremos que se vea la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios en todos los ámbitos de su vida, para que sean de impacto en la sociedad, y así mucha gente pueda desear querer venir a la iglesia, querer ver esas vidas transformadas, y ser una persona que se transforma, yo también soy coach en liderazgo, y aplico mucho de los principios de liderazgo de la palabra de Dios, no solamente aquí en la iglesia, sino en mis clientes, y también tengo pastores a los cuales le hago coaching también, coaching es una disciplina de liderazgo que nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a mejorar como personas, y es bien curioso porque yo recuerdo conversando con trainers de la Argentina, que me formaron en coaching hace muchos años, que dije, la primera herramienta de coaching que te enseñan son las preguntas poderosas, y yo decía, yo la primera pregunta que conozco desde hace muchos años en la historia, son las preguntas que hizo Dios en el huerto del Edén, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Para darle conciencia al ser humano de cuál es su situación, cuál es su GPS actual, dónde está, para saber a dónde se quiere mover, porque Dios, ese es el llamado que le hace a la humanidad, siempre nos está diciendo, nos está preguntando, ¿dónde estamos? para darnos cuenta que estamos sin él, para poder recurrir a él, ir hacia él, entonces él llevarnos a otro nivel, llevarnos a conocerle, a amarle, y a bendecir a muchas personas. Gracias, pastor, Dios me los bendiga, a todos ustedes que están haciendo esa obra tan linda en su país, en Lima, Perú, gracias, y les damos gracias a nuestra audiencia, por estar con nosotros, en este programa tan lindo, que traemos todas las semanas, con diferentes tópicos, que los conciernan, tanto a ustedes, como a todos nosotros, nos vemos en la próxima edición, de este programa, Cadena de Vida, bye bye. Acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Paz Away, te invitamos a visitar la web, www.pazaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-Pazaway, o al 1-855-Pazaway, o escríbenos al correo, info, arroba, pazaway.org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.